y y la gente cómo están esta vez les traigo una muy buena noticia y desde la última vez que intenté jugar el wwe 2k 15 y había muchos errores sabían bugs e incluso había el problema de los fps es que corría muy muy bajo y prácticamente era injugable esta vez lo actualicé a la última versión y bueno quería mostrarles cómo va el launcher lo tengo a 1600 por 900 en modo ventana tengo activado en la sincronización vertical el ms a está en 2x o sea por 2 y le tengo la audiencia en a tope alta recordemos que la última vez en la que hice el vídeo en los comentarios puse que si querían jugar tenían que poner todo desactivado y la densidad de audiencia en bajo porque si no el juego se hacía prácticamente imposible de jugar de esta vez la vamos a poner así y vamos a iniciar el juego vamos a ver cómo nos va recuerden no intenten hacer esto en casa vamos a ir a exhibición uno versus uno normal y bueno vamos a escoger a alguien que obviamente es el under take el luchador favorito y con quien lo hacemos pelear sería una buena pelea con esto un co vamos a elegir si recuerdan algunos me comentaron en la caja del vídeo anterior que los que en esta parte ya se bloqueaba el juego que se ponía muy muy lento y que era muy difícil de jugar vamos a jugar en qué vamos a jugar jugamos en rostrum en el tren y iniciamos prácticamente después de esta pantalla de carga el juego literal se moría en algunas ocasiones en otras si permitía jugar pero era demasiado lento el juego desde el valle de la muerte desde el valle de la muerte el under take el como pueden ver hasta ahora va fluido el juego no sea tan fácil porque está reaccionado los fps son bastante estables la animación como pueden ver el público está a tope el coliseo está lleno bueno la lucha también da para eso una lucha entre el under take el stone call hasta yo me apunto la calidad de las gráficas es muy buena la gente haciéndole la veña al Undertaker uno de los grandes luchadores de la WWE que para mi parecer fue injusto la pérdida de su racha pero bueno iba a escoger a Brock Lesnar pero no quería revivir ese momento trágico de la lucha libre así que mejor escogí a Stone Cold una leyenda también de la buena lucha libre actitud era en esa época tan genial de la lucha libre donde si se sacaban la madre no como ahora que está bastante floja la lucha libre en realidad nada vamos a ver como nos va este juego es tan complicado esto es sobre habilidad y poder y revertimos el movimiento el juego si está bien en resolución alta si da un poquito todavía de de FPS bajos pero para lo que era antes la jugabilidad está mucho mejor es bastante fluida los por así llamarlo minijuegos que se dan dentro de la de la lucha mismo esos son los que se demoran un poquito a veces en reaccionar pero yo creo que eso se irá acomodando un poco con unas próximas actualizaciones que saque ven acá como de que sentieron un poco de miedo cada vez que se desplazó el rey de el hombre muerto. No, Michael, creo que estás correcto. No, no creo que cualquier Superstar de WWE admitió que era miedo contra ninguno, incluso si es el The Undertaker. Pero creo que cada Superstar que ha enfrentado el Phenom se acuerda que definitivamente hay algo diferente sobre estar frente a frente con The Undertaker. Quiero decir, tienes la sensación de que hay algo super natural en él. Let's just say, es una experiencia frightening. ¡Oh! ¡Ooooh! ¡Oh, Cole, mira eso! Y eso es como escuchaste a un oponente. Eso. Eso. Y se abrieron las puertas del infierno. ¿Por qué no se rinde de una vez? ¡Ah! Imposible. Uno más, uno más. Ok. Se complicó el paciente. Ven acá. Eso. Eso. ¿Será que alcanza? Yo creo que sí. ¡Tú más! No, no alcanza. Jajaja. Párate. Eso. 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 Tome! ¿Será que podemos desde aquí? ¡Toma! a ver tranquilo tranquilo después de esto no te levantes 7 vamos cuenta cuenta 8 y el 8 no te levantes no te levantes 10 no puede ser es más falso baja levántate 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 toma toma a donde ven sube sube si puedes en su imperio que se vuelve a la ronda ahora vuelve a la ronda ahora vuelve a la ronda la ronda la ronda ¡Oh, mamá! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡El damage es... ¡Qué un movimiento! ¡Qué un movimiento inteligente! A ver... Sube... ¡Hey! ¡¿Quién está a hacerlo de nuevo?! Ya, de esta no sales... ¡Y ahí está la subvención! ¡Esto puede ser! ¡Esto va a funcionar aquí! ¡Pero es la ruptura de esa cosa! ¡Prendición! ¡Perfecto! Esa es la primera, me parece. ¡No aguanto nada! ¡The Winner! ¡The Undertaker! ¡Jajaja! Bueno, y como pudieron ver, el juego está bastante, bastante mejor. Ya se puede jugar sin tanta caída de FPS. También, según lo que tengo entendido, se corrigió lo del modo carrera, que no dejaba grabar. Y bueno, para los que tengan la versión Steam, solo tienen que actualizarlo. Y para los que tienen la versión no... ¿Cómo decirlo? No oficial del juego. Pueden buscar una versión en Repax, que se llama WWE 2K15 Fix. Que esa versión ya viene mejorada. Toda la cuestión de las gráficas, viene arreglado lo del sistema de carrera. Y es mucho más jugable que la versión anterior. Espero que les haya gustado. Si te sirvió, dale like, comparte. Comenta en la cajita de abajo, suscríbete si no lo has hecho. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.